Hola chiquis, ¿cómo están? Soy Nicolás, el profe, y les voy a mostrar ahora cómo guardar este archivo para que lo puedan compartir. Tengan en cuenta que hicimos el ejemplo de un Among Us porque es bastante simple lo que es el dibujo, pero ustedes sabiendo esto que hicimos pueden dibujar el tipo de imagen que ustedes quieran. Yo acá me faltó hacer el borde negro, que lo podríamos hacer o lo podrían hacer ustedes si lo prefieren. Ya saben cómo con las herramientas, yo en este caso lo preferí dejar así bastante simple, pero esto queda ya en ustedes. Bien, lo que voy a hacer ahora es ir a archivo, guardar como, y esto hay que hacerlo siempre cuando están trabajando con, bueno en este caso con Krita, pero siempre conviene ni bien arrancan a hacer un trabajo, guardar sus documentos. Lo vamos a guardar como documento de Krita, que es .kra por Krita, y esto lo que nos va a permitir después es volver a este documento y seguir trabajándolo. Así que guardamos una copia de este archivo original. Si yo muevo acá, voy a ver acá, acá está, mi Among Us, Among Us.kra. Esto quiere decir de que si yo cierro mi trabajo y hago doble clic acá, me lo abre en el programa Krita. Y eso está bueno porque lo pueden seguir editando, trabajando y lo que quieran. Ahora, lo que vamos a hacer es ir a archivo, guardar como, hago, perdón, antes de seguir con esto les digo algo. Si ustedes siguen trabajando, por ejemplo, no sé, digamos que pintaron otra cosa o, no sé, mejoraron, cambiaron, editaron, lo que sea, siempre acuérdense de ir a archivo y después guardar, ¿sí? Es decir, cuando siguen trabajando con algo que tenían, siempre guardar. Y eso hace que se guardan todos los cambios. Eso, recuérdenos siempre. Bien, ahora sí, si quieren esta imagen enviársela a algún compañero, algún familiar, ponerla en internet, lo que ustedes quieran, simplemente, yo les voy a dejar ahí el fondito, ahí está, simplemente lo que van a hacer es ir a archivo, guardar como, y acá van a elegir alguna de las opciones que yo les voy a recomendar que elijan esta, JPEG. ¿Por qué les digo esto? Porque JPEG es fotografía, ¿sí? Es para ver como forma de foto. Así que le ponen el nombre que quieren y guardan. Me va a preguntar la calidad, yo lo voy a dejar así como está, no me voy a meter con esto ahora, calidad del 80%. Yo le dejé un fondo que es el fondo gris, ¿sí? Ustedes pueden poner una foto, otro color, lo que quieran, pero si no existiera color, acá les dice que si no hay color en el fondo, miren, voy a hacer un ejemplo, les voy a poner color blanco, voy a hacer un ejemplo, voy a guardar la imagen, listo, acá se guardó, acá la pueden ver, está mi Among Us roja con el fondo gris, pero ¿qué pasaría si yo me olvido de poner el fondo gris y se ven esos cuadraditos que están viendo ahora? Esos cuadraditos en realidad le está diciendo a la compu que es transparente, ¿sí? O sea, solamente existe el Among Us rojo y atrás estaría transparente, como por ejemplo, pueden ver acá atrás que se ve el Among Us y parece azul, pero en realidad es el azul del fondo del escritorio, está transparente, ¿sí? Así que si yo voy a, hago lo mismo, guardo a Among Us, le pongo 2 para poner otro nombre, lo guardo, bien, acá, color de relleno de pixel transparente, todo allá es transparente, entonces como no tengo ningún fondo me va a poner todo blanco el fondo, guardo, y acá está, acá lo pueden ver, tengo el gris que yo dejé a propósito y el blanco que me hizo el programa automáticamente, eso lo manejan ustedes, pero si ustedes lo quieren, el fondo realmente transparente, van a archivo, guardar como, y el formato de imagen no va a ser JPG, sino PNG, pero esto lo vamos a ver en otro momento, en otro momento porque esto tiene que ver con ya cosas más avanzadas, ¿sí? Así que acá le doy que sí, esto es solamente a modo de ejemplo, y acá tenemos de vuelta el formato del archivo en imagen con el gris que yo le dije, con el blanco que le dije, bueno, como no tengo ningún fondo poneme blanco aunque sea, y acá que le dije respetame el fondo transparente, ¿sí? Porque cada uno se puede usar después para cosas distintas, eso lo vamos a ver en otro momento, lo importante ahora es que guarden su archivo original en Krita, que es .kra, y tengan su copia en JPG o JPG para que me puedan mostrar a mí, a mí me interesa ver esto para ver el resultado que ustedes hicieron, así que acá podemos hacer las imágenes dibujadas, espero ver las suyas y puede ser Among Us como está acá, o cualquier imagen que ustedes se lo puedan dibujar con estas herramientas que vimos. Nos vemos la próxima.